Continúan las aventuras de las hermanas de Arendelle. Elsa y Anna, junto a Christoph, el reno Sven y el muñeco de nieve Olaf regresan en esta segunda parte de la película de animación de Disney Frozen, El reino del hielo, 2013. Jennifer Lee, Frozen, El reino del hielo, y Chris Buck, locos por el surf, se encargan nuevamente de la dirección de esta secuela. De nuevo, Critten Bell, El gran desmadre, Malas Madres 2, es la jefa, pone voz a la princesa Anna, y Dina Menzel, Glee, pregúntale al viento, también volverá a prestar su voz al personaje de la reina de Las nieves Elsa, y Josh Gad, asesinato en el Orient Express, La Bella y la Bestia, repetirá como el inolvidable Olaf. Robert López y Critten, Anderson López, compositores de la canción ganadora del Oscar Remember Me para la película Coco, 2017, también regresan para escribir las canciones de este filme animado.